película City of Dreams, una producción independiente con mucho sabor latino que promete impactar y dejar huella en el público. Uno de los momentos más destacados de la noche fue la aparición de Luis Fonsi, quien desfiló por la alfombra roja acompañado de su esposa. Y es que City of Dreams marca el debut en la industria de Fonsi. Platicamos con él, escuchemos. Como papá, ¿cómo te cambió esta película? Mira, convertirte en padre te cambia la vida y te hace más sensible y te hace querer gritar cuando te enteras de noticias fuertes de gente que le quiere hacer daño a un niño, ¿me entiendes? Como padre, te aprieta el corazón aún más y por eso me gusta involucrarme en cosas así.